El diputado de Jalapa, Daniela Griego, el diputado federal por el distrito de Jalapa, Gustavo García y el presidente municipal electoral de Jalapa, Hipólito Rodríguez Herrero. Y regidores y integrantes del próximo cabildo. Le cedo la palabra al doctor Hipólito Rodríguez. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos. Como ustedes saben, hoy por segunda ocasión, el actual presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga, ha presentado ante este congreso una iniciativa para que se le autorice la posibilidad de prorrogar el convenio que celebra nuestro municipio con la empresa proactiva que gestiona el relleno sanitario de Jalapa. Este es el punto que hoy nos reúne el día de hoy para manifestar nuestro desacuerdo con esta propuesta. Nos parece inaceptable, nos parece inadmisible que una autoridad cuya gestión vence el 31 de diciembre del 2017, esté tomando decisiones que corresponden a un proyecto, a un convenio que inicia en abril del 2018. Yo creo que para todos es claro que está transgrediendo el periodo en el cual puede tomar iniciativas.